Reconocer que tu país está ocupado por fuerzas del crimen, que no queda prácticamente ningún vestigio de institucionalidad, de que son fuerzas que además están dañando y matando a muchísima gente y que lo hacen de manera sistemática, consciente, es algo que cuesta mucho asimilar, porque tiene además enormes implicaciones para tu familia, para tu organización, para uno mismo, en términos de la lucha y de los riesgos que ellos implican. Y yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que hemos dado un avance muy importante en los últimos, yo tenía en los últimos meses, incluso, Carla, yo creo que ya hay conciencia en la inmensa mayoría de los venezolanos, pero nuestros principales aliados, de que esto no es una dictadura, o sea, esto fue una dictadura hace mucho tiempo que hubiese caído, esto fue otra cosa, yo lo califico como un conglomerado criminal que está incluso peleándose el territorio venezolano, Venezuela se está somalizando, que es un término además técnico, ¿no?, de lo que ocurre cuando un país, su territorio es ocupado por fuerzas del crimen, que además con una particularidad, porque en Venezuela han convergido, el crimen organizado internacional, que incluyen narcotráfico y otras redes de lavado de dólares, el terrorismo internacional y además una dimensión geopolítica, donde están regímenes como Cuba, Rusia, Siria, Irán, que tienen intereses propios, entonces es una cosa muy, muy compleja, muy dolorosa, y que además cada día que pasa se hace más complicado de desmantelar, de allí la urgencia, tanto por la vida de los venezolanos, como por lo complicado que luce después de desarticularlo, entonces efectivamente, Carla, partiendo de que Venezuela es un estado fallido, es un país ocupado por estas fuerzas, al final queda una sola pregunta, y es la pregunta yo creo que nos hemos hecho en algún momento todos los venezolanos, ¿podemos solos o no podemos solos? Estamos viviendo las muertes diablas, es decir, como tantas veces lo hemos dicho, para nosotros la permanencia de Maduro no se mide en días o en horas, sino muertos, y literalmente con despegue, el crecimiento exponencial de la pandemia es una cosa de verdad desgarradora, y esto no se va a parar, y la gente lo sabe, Carla, es decir, solo va a ponerse peor mientras el régimen está en el poder, y yo sí creo que en un momento virtual hay que hacer un llamado a la conciencia y una sacudida a la comunidad internacional, y ese es nuestro deber, realmente cuando tú me dices, ¿cuál es nuestro principal deber del liderazgo? No solamente político, porque esto es una lucha, esto no es una lucha electoral, esto es una lucha existencial, esto es una lucha entre la vida y la muerte, la que estamos dando los venezolanos, por lo tanto es una lucha fundamentalmente ciudadana, entonces nuestro deber es convencer y concretar los apoyos que requerimos para desmantelar y desarticular esta tiranía y parar este horror de una vez por todas, no solamente, insisto, el sufrimiento de los venezolanos, sino el proceso de desestabilización del hemisferio, es decir, ya basta de comunicados, estoy de acuerdo contigo, ya basta de farsas, de diálogos, que además todas han terminado igual y siempre van a terminar igual, porque al ser criminales como son, su única obsesión, Carla, es quedarse en el poder un día más, entonces, de allí la importancia de ir por la calle del medio y de identificar, y si me permite, yo creo que esto es un punto medular, cuáles son esos inhibidores, o sea, cuáles son esas cosas que han detenido o que han ralentizado, que se materialicen los apoyos que necesitamos para que la fuerza detrás de una OPE se le plante firme al régimen y terminen de salir, y yo creo, quisiera enumerar, si me permite rápidamente, cuatro. Uno, obviamente, la narrativa típica del régimen cubano, de que si aquí hay una intervención de las fuerzas internacionales con fines humanitarios, a Venezuela se va a armar un caos y aquí va a haber una guerra civil, y eso obviamente es mentira. Si tú sales a la calle en Venezuela y le preguntas a cualquier venezolano alrededor del mundo, la gente desesperadamente lo que te dice es, por favor, ayúdenos. Nosotros lo hemos hecho en nuestra parte, necesitamos el apoyo de la comunidad internacional. Se han dado unos importantes un año después del 23 de enero, un año después. Tú sabes cuántos venezolanos perdieron todo en un año, tú misma que vives afuera. Tú sabes lo que significa salir de tu país, dejar todo atrás, arrancar de cero. Tú sabes cuántos venezolanos pierden la vida en un año, en un mes, en una semana en Venezuela. No, yo no puedo entender por qué la Asamblea Nacional se negó a enviar un mensaje claro e inequívoco, en el cual tú le decías al mundo, solos no podemos. Y nosotros, representantes del pueblo de Venezuela en la Asamblea Nacional, le decimos a ustedes al mundo, con todos los riesgos que ello implica, que necesitamos ayuda, y que desde la perspectiva institucional de esa Asamblea Nacional, que estaba en plena operación el año pasado, ya no, ya que queda la Asamblea perseguida, sin sede, sin oficinas, sin nada. ¿Me explico? ¿Por qué esperar tanto? Cuando planteábamos a principios de año que se impulsara la aprobación del FIA y pasaron meses y meses y meses. Y el argumento era el mismo que tú me decías ahorita, eso jamás va a pasar, nunca lo van a aprobar. Fíjate, yo sí creo que la opinión pública, la gente pidiéndole a la Asamblea, presionando, contribuye a crear una matriz de opinión en la opinión pública. Fíjate, el propio senador Marco Rubio te lo decía aquí, la importancia que tiene la opinión pública de los países vecinos y de los Estados Unidos a los efectos de que se acelere o no una decisión de sus respectivos gobiernos. Y en ese sentido, el clamor del pueblo de Venezuela, planteando una sola ruta sin que se desvíen de ella, es fundamental. Yo no entiendo por qué la Asamblea Nacional no lo aprobó al día de hoy, no entiendo por qué se esperó tanto con el TIAR. Por el contrario, tú misma lo decías antes, mientras no aprobaban el TIAR y no aprobaban el 187, estaban dialogando de espaldas al país bajo el oficio de Noruega con el mismo régimen, de espaldas al país. Mira, yo creo que el primer interesado en que todas las dudas que hay sobre el gobierno interino en el manejo de los fondos se aclare sería el gobierno interino. La pregunta es por qué no lo hace, por qué no explica al país qué ocurrió con las denuncias que hubo, por ejemplo, con el manejo de la ayuda humanitaria, por ejemplo, con la situación de ciclo, lo que está pasando ahorita con los bonos 2020. Que lo aclaren. Un tema muy grave que nos tiene muy... Lo que tú entrevistaste al diputado Omar Borsales fue el empeño en aprobar esta ley para contrataciones de... para dar contrataciones para la protección de fondos en el exterior, de activos en el exterior, dando comisiones de hasta 9% para recursos en cientos de millones de dólares que ya están protegidos. Entonces, ¿qué necesidad hay de asignar comisiones a bufetes y a empresas de inteligencia financiera? Son una plata que ya está ahí, que es de todos los venezolanos. Entonces, las dudas son enormes. Y lo que uno se pregunta es por qué no hay respuestas al país. Con RIN, con el señor Alex Saab, con el señor Víctor Vargas, o sea, con personas que se saben que han tenido vínculos con actores que están dentro de la Asamblea Nacional del Internato, hay que dar respuestas al país. Y es por el propio bien, no solamente del interinato, porque aquí va a haber justicia. Y aquí se va a saber todo. Bueno, me encanta un planteamiento que ha formulado el presidente Donald Trump en estos días y que lo ha reiterado varios de sus funcionarios, donde dicen que se deben traer hacia América Latina las empresas que han estado en China y en otros países asiáticos, fundamentalmente en China. Ese es el tipo de planteamiento que queremos escuchar en América Latina. Ese es el tipo de relación sinérgica que tiene que haber en todo el hemisferio. Cuando el presidente ha planteado que aquí no solamente se trata de sacar el crimen, sino dejar atrás el socialismo, yo coincido con ello, Carla. El socialismo al final siempre termina trayendo pobreza, violencia, miseria y separación de la familia. Entonces yo creo que este es un momento en el cual tenemos que entender que no solamente es un momento crucial para los Estados Unidos, toda América Latina está en riesgo, toda América Latina. Lo que está ocurriendo en Venezuela va a determinar el futuro nuestro, pero también el de Colombia, el de Ecuador, el de Brasil, el de México, el de Argentina. Mira lo que le están haciendo a nuestro gran amigo, el presidente Álvaro Uribe, porque hay un proceso de desestabilización en Colombia. Entonces esto es urgente. La operación de paz y estabilización es de todos los venezolanos para liberar a Venezuela, pero es una prioridad de todo el hemisferio. Y ese es el compromiso que tenemos que asumir. Y mi problema no es Guaidó, mi problema es Maduro, mi problema es el régimen, mi problema es la destrucción que estos criminales y el dolor que estos criminales le han traído al país. Y sabemos cómo podemos arreglar a Venezuela. Ahora es el momento de actuar en una misma dirección y generándole enorme confianza a un país que está de pie de Carla, porque mi último mensaje es, no es verdad lo que tratan de decir, que esto es un país que está dormido, rendido, cansado. Es un país que está profundamente decepcionado de una dirección política que ha fallado una y otra y otra vez. Es un país que está listo para nuevamente, con todos los brillos, eso sí, con sincronización, con las demás fuerzas que necesitamos coordinar, avanzar. Vamos a sacar los criminales y vamos a construir un país del cual nos vamos a sentir profundamente orgullosos de ser venezolanos y donde nos vamos a poder reencontrar todas las familias, incluyendo la tuya. ¡Gracias!